Saludos pa' la tía Films, compa Beto Sierra ¡Échale, compa Omar! Y así nomás quedó, viejo Saludos a la plebada que se encuentra en Culiacán Con ellos estoy en uno y decirlo está de más Siempre ando bien pirateado, bien loco y acelerado Con mi pistola fajada me paseo por todos lados Cuidando de mi terreno por si se mete una rata Aquí siempre está el pendiente, su gran amigo el pirata También soy enamorado, me sobran muchas plebitas Desde gordas y flaquitas, también las ve así bonitas Así suena Último Escuadrón Tengo varios enemigos, aunque me miren chi... Gracias por ver el video